Nos enamoramos al instante, vivimos momentos inolvidables, y ahora es el momento en que nos diremos el sí quiero. Con mucha alegría y emoción, subimos al altar y nos aceptaremos como esposos para confirmar nuestro gran amor. Nos casamos, Rudy y Verónica. Con la bendición de Dios y nuestros queridos padres, señor Moisés Aguilar, ausente, señora Fortunata Machicado, señor Ángel López, ausente, señora Flora Mamani, viuda de López, saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el agrado de invitarles a celebrar el enlace matrimonial de sus queridos hijos, Rudy y Verónica. Evento que se efectuará el día sábado 22 de julio a horas 11 de la mañana en la Catedral Virgen de Candelaria, Zona Cosmo 79, Coipani. Evento donde contaremos con la presencia de los padrinos desde Legión y Civil, señor Edwin Flores Choque, señora Lucila Sotar de Flores, padrinos de torta, señor Giselle Vargas Zanca, señora Ángela Arianna López Vargas. Pasada la ceremonia religiosa, invitan a la recepción social en el Salón de Eventos Golden Prime 2, ubicado en la Avenida Bolivia, calle V4, a tres cuadras del Colegio Bolivia. Este evento tan importante contará con una cartelera musical de primer nivel. Llega al escenario principal, Aira, Bolivia. Hola amigos, mi nombre es Edwin Pantoja, soy integrante de Aira Bolivia y quiero invitarles para este 22 de julio para que juntos en el local Golden Prime 2 nos encontremos en la fiesta de matrimonio de Rudy y Verónica. Estaremos felices de compartir esta alegría. Toda la música de Mario Rocha y su grupo Los Elegidos. Hola amigos, les habla Mario Rocha, director del grupo Los Elegidos. El 22 de julio estaremos en La Paz, El Alto, en el matrimonio de Rudy y Verónica. Estaremos en el Salón de Eventos Golden Prime 2, bailando junto a los elegidos de Mario Rocha. No faltes, ahí nos vemos. Los chicos de la cumbia, Galipso. ¿Qué tal amigos? Les saluda Rubén Calizaya, director y bajista de la agrupación Eternamente, los originales Galipso, los chicos de la cumbia, la combinación perfecta Perú y Bolivia. Queremos confirmar nuestra presencia para este sábado y domingo 22 y 23 de julio en el evento matrimonial de los flamantes esposos Zudi y Verónica, en la cual les haremos compartiendo nuestra música totalmente en vivo y también compartiendo escenario con otras agrupaciones del momento. El lugar del evento se llevará a cabo en La Paz, El Alto, Avenida Bolivia, local Golden Prey 2. Ahí nos vemos. Somos Eternamente, los originales. No hay más. Todo el evento contará con la garantía del sistema de sonido Estudio 54. Para este evento de tal magnitud, contará con el registro de la productora audiovisual Guamaní Estudios. Los novios agradecen de antemano su gentil concurrencia y piden mil disculpas a quienes no les llegó la invitación y por este medio lo hacen presente. El Alto, Julio del 2023.